En el uso de la palabra, el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, Presidente. Quiero comenzar felicitándonos. Finalmente estamos aquí trabajando presencialmente, como debimos haber estado desde hace unos meses. Hasta vino el Ministro Ginés González García, que no había venido a este Parlamento, cuando lo invitamos a que nos cuentes sobre la tragedia sanitaria que vive el país, y nunca apareció. Hoy tal vez ya no era necesario que venga. A un año de haber asumido el gobierno, no tiene nada para mostrar. Quiero usar este tema tan importante para que sea el dedo con el que pretende tapar el sol. Un sol de fracasos. La tragedia sanitaria. Más de 40.000 muertos. Somos el 11 país de 194 en muertes por millón de habitantes. Y ocupamos el puesto número 9 en mayor cantidad de infectados en el mundo. También tapar la destrucción de la economía. 44,2% de argentinos pobres. 6 de cada 10 niños pobres. 10,5 de indigencia. 4 millones de nuevos desempleados. Y un 2021 y post pandemia que realmente sacará a la luz una realidad que el gobierno oculta y es dramática y lacerante. Y por último, ocultar la demolición institucional que intenta el gobierno liderado por la vicepresidente contra la justicia. Porque ellos saben muy bien que en este país no hay espacio para los dos. O hay Cristina o hay justicia. Señor Presidente, creo que estamos en contra del aborto. Todos. El problema son los embarazos no deseados y el derecho de las mujeres. Para opinar de este candente tema hay que entender de qué se trata y a mi modo de ver dejar claro de qué no se trata. No se trata de uno, de lo que haría uno. Uno no lo aconsejaría, no lo sugeriría, no lo propondría ni lo alentaría. Pero mucho menos lo juzgaría. Pero de todo ello no se trata. No se trata tampoco de determinar cuándo empieza la vida, si es desde la concepción o desde el nacimiento. Y no se trata de argumentar qué dice la Constitución, los tratados y los códigos al respecto. Menos se trata de mirar este tema desde el prisma de las religiones. Señor Presidente, cuando las religiones opinan en temas que son de exclusiva competencia de la sociedad civil, la discusión pierde objetividad. Hecho sin olvidar que las religiones, todas ellas, han sido y son parte del problema. El tema, en realidad, es el rol de las mujeres en la sociedad y sus reivindicaciones, luego de una larga historia de sometimiento impuesta por los hombres. En efecto, a lo largo de la historia, la actitud de los hombres ha sido la de cosificar a las mujeres, convirtiéndolas en el objeto de sus apetitos sexuales, por las buenas o por las malas, y las más de las veces mediante violencia de todo tipo y violaciones. En su perverso esfuerzo por controlarlas y dominarlas, han llegado hasta quemarlas por brujas. Los hombres, quienes hoy desgarran las vestiduras contra la interrupción voluntaria del embarazo, son, a mi modo de ver, aquellos que antes consideraban una deshonra para sí mismos, obviamente, que la mujer soltera quedara embarazada. Por lo que las ocultaban, recluyéndolas en convento de por vida para pagar sus pecados, entregando, en el mejor de los casos, al hijo a una familia sustituta, o las más de las veces exponiéndolo en la puerta de una institución religiosa, perpetuando su deshonra, adjudicándole el apellido expósito, para que él y su descendencia carguen por generaciones con ese deshonor. Quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, son aquellos que con el fin de perpetuar su deshonra, legislaron sobre su origen, discriminándolos como ilegítimos, incetuosos y adulterinos. Es decir, que desde los tiempos inmemoriales, los hombres utilizaron todos los medios a su alcance, como control social contra las mujeres, reservándolas para su uso y gozo exclusivo. Recurriendo sistemáticamente a la negación de los derechos sobre sus cuerpos. Recién en los últimos 50 años, las mujeres comenzaron un proceso de emancipación que comenzó con la píldora anticonceptiva y que ha avanzado hasta su empoderamiento actual. Han alcanzado especialmente la cuestión de ejercer el derecho a ejercer todos sus derechos como seres humanos. En especial, a ejercer en plenitud su sexualidad y decidir por sí mismas sobre las consecuencias deseadas o no deseadas de tal actividad. Ya cierro, Presidente. Es decir, de elegir si quieren ser madres y en tal caso, cuándo y con quién. Mire, señor Presidente, quienes quieren sobresimplificar con que la aprobación de esta ley incrementará el número de abortos, no han hecho el esfuerzo de ponerse un minuto en el lugar de una mujer que debe pasar por lo traumático de un aborto, sea clandestino o legal. La realidad es que centenas de miles de abortos se dan anualmente en nuestro país y esta ley no disminuirá ni aumentará ese número, simplemente los hará más seguros. Y lo que se disminuirá será el número de mujeres muertas en procesos de abortos clandestinos. Esta era la posición de René Favaloro. Quiero decir, por último, dos oraciones, Presidente. Confío en la mujer, confío en las mujeres, confío en que el ejercicio de la libertad de elección de las mujeres será completado por estas con un adecuado ejercicio de la responsabilidad. Las mujeres suelen ser más responsables, prácticas, realistas e inteligentes que los hombres. Tienen otra sensibilidad y conciencia, son más fuertes y saben afrontar y superar de mejor modos las tentaciones peligrosas y perjudiciales de la vida. Por todo esto, señor Presidente, voy a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.